La filmadora presenta Te pones una máscara y te transformas en otra persona Ya no tienes vergüenza, no tienes miedo, no tienes nada Te pones una máscara y te transformas en un guerrero Era un honor que nadie supiera y que salieras y que nadie te reconociera Pues yo creo que lo hago porque ya es un don que te da Dios Es bonito el arte de los tawaliles y la pintura en conjunto El guerrero vencido y el arte de sus creadores Domingo, 21.30 horas Domingo, 21.30 horas